Con el propósito de que se atiendan casos de discriminación, que exista una vinculación con organizaciones LGBT y que se apliquen estrategias de educación, las regidoras de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Guadalajara, Rosa Angelica Fregoso, Ana Gabriela Velasco y Carla Leonardo Torres, proponen que se autorice la creación de la Dirección de la Diversidad Sexual en el Ayuntamiento. La propuesta fue presentada en la más reciente sesión del Pleno del Ayuntamiento a la que acudieron activistas de YAJ, México, una agrupación que defiende los derechos de la población LGBT. Rosa Angelica Fregoso explicó que ninguna persona puede tener sus derechos completos hasta que todos tengan sus derechos. La población de la diversidad sexual históricamente ha sido vulnerada en sus derechos más elementales. Es nuestra obligación como servidores públicos buscar dignificar la vida de las personas de la diversidad sexual, pero sobre todo saldar la deuda histórica que tenemos con estas personas. La regidora Gabriela Velasco también presentó un nuevo reglamento para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación con la creación del nuevo sistema municipal contra la discriminación. Las iniciativas serán estudiadas por las comisiones de gobernación, reglamentos y vigilancia, así como por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género. A la propuesta se sumaron los regidores Aldo de Anda y Tonatiuh Bravo de los partidos MC y Agamos, así como las ediles Candelario Ochoa y Sofía García de Morena y del PRI respectivamente. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.